Lo que yo te dejo sin alegría ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si hice mucho, no sé nada Ya mañana se sabrá ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ya mis amigos Se fueron casi todos Y los otros partirán después que yo Lo siento porque amaba Su agradable compañía Más es mi vida y de mí que marchar ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué es eso? ¿Qué serán? Que en la noche mi tarra Concienme sonará Que una niña de mi pueblo Soñará Cueca de Dios Am thấy amor mío Me llevo tu sonrisas Que fue la fuente de mi amor primero, amor, te lo prometo como y cuando no lo sé, pase tan solo, te regresaré. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si se mucho no será, que mañana se sabrá y será, será lo que será, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra tristemente sonará, y una niña de mi pueblo llorará, y una niña de mi pueblo llorará. ¡Bravo! ¡Bravo, любовь! ¡Plaski, plaski! ¡Plaski!